¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos, una vez más, con Chrono Trigger. Vamos a ver si logro pillar el cofre. ¿Qué nos dejamos en el episodio anterior? Un Ether. Era lo que había ahí. Muy bien, me alegra haber vuelto a por él. Por cierto, por algún motivo nosotros nos movemos más rápido que los robots. Vale. Bueno, si recordáis... Ay, de hecho, es aquí. Eso es. Si recordáis, estamos en la fábrica esta del año 2300. Nos hemos hecho esta zona y con esto, en principio, podemos acceder a la parte de la izquierda. No, sin antes luchar contra... Ah. Bueno, vamos a luchar contra ellos. Podría haberlos esquivado. Pero, ¿sabéis qué? No lo vamos a hacer. Por eso son fáciles. Me cago en la leche. Debería haberlos esquivado. Pero bueno, estos no son los que... Ah, mira, le hemos matado de una, ¿no? Ah, no. Lo que pasa es que le hemos devuelto la leche con crono. Madre mía. Empezamos con lucidez, por lo que veo. Vale. Pues eso. Esta parte no debería ser tan... Tan horrenda. Si recordáis... Si recordáis, tenemos una contraseña. Creo que era Zabi y se escribía... X, A, B, Y. Zabi, ¿eh? Varía. Y mira, qué bien. Tenemos un punto para guardar nada más empezar. A ver... Eh... Toca... Reemplazar Esan. Y... Estábamos frescos, ¿no? Sí. No voy a... No voy a usar nada. Eh... Supongo que nos pegaremos con estos... Una carpa. Venga, va. Vamos a ver. Ácidos y alcalinos. Deberían tener mucha vida. Pero bueno, les hacemos muy poca, así que... O sea, muy poco daño. Pero creo que tienen... 10 puntos de vida o así. A ver. A ver. Oye, se le ha entrado bien. Vale, igual... Igual estos son más... Los alcalinos son más fáciles. Tienen menos resistencias físicas o algo. Solo 14... Bueno. Mira, pues ya está. 123 puntazos de experiencia. 3 puntos de técnica, 100 de oro. Y Cronosu de nivel... Maravilloso. Ah, encima teníamos que enfrentarnos sí o sí. Abrir escotilla. Vaya. 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 Y ya está. Maravilloso. Oh. Ese cofre de ahí... Me está llamando. Genial. A ver, podemos cruzar por aquí. No, hay que dar la vuelta entera, vale. Estos no son puertas, ¿no? Oh, no. Vale, vamos a empezar por... Por este. Que parece que es más fácil de matar. Y creo que daño hacen parecido. Está muerto ya. Ay, ay, ay. Muy bien. Vale, podemos entrar por ahí, podemos... Bueno, Robosu de nivel... O sea, claro, bueno, estos bichos dan un montón de experiencia al menos. Vale, tenemos el láser este que no queremos pisar. Vale, ya os voy avisando. Entonces, vamos a ver, podemos pillar esto. Un Hubon Titan. Creo que eso solo lo puedes llevar tú. Nos da... Ocho... ¿Son ocho? No son ocho, son siete puntos más de... De armadura. Solo por asegurar, tú no puedes llevar estas cosas, ¿no? Ah, sí. Ah, tú ya llevas un Hubon Titan, de hecho. Ah, podías llevarlo tú también. Vamos a dejárselo a Crono. ¿Qué tenemos aquí? Un brazo ariete. ¿Qué hace un brazo ariete? Es un arma. Así que sirve para que este señor haga un poco más de daño. Cabe decir que hay unos objetos en el juego que te suben el ataque... Bueno, creo que te suben todo... O sea, puedes subir todos los stats menos la velocidad. Y hay objetos que suben la velocidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, fuerza y magia, si no me equivoco, hay cuatro bonos o lo que sea. Pero todos los personajes que usan fuerza para subir, o sea, para pegar, ganan. O sea, si tú sigues subiendo niveles, acaban maxeando la fuerza. Entonces podemos darle todas las pastillas, vamos a decir... No sean pastillas, son otras cosas, ¿vale? Pero podemos darle todas a Crono, por ejemplo, por decir algo. Y lo único que haces es que maxeas tres o cuatro niveles antes. Pero lo que sí hay eso, son de velocidad que no ganas velocidad al subir de nivel. Y de hecho aquí se puede ver. Tenemos a Crono con 12 de velocidad, a Robo con 6 de velocidad y a Yamar con 8 de velocidad. Y son los mismos que tenían a nivel 1. A menos que coincida que tenga algo puesto. Que dé más velocidad para Crono. Porque está un poco alto. Me parece, comparado con los otros. Sistemas desactivados, láseres de defensa desactivados. ¿O no? Aquí podemos perder un poco de... Bueno, si empezamos así, no vamos a hacer nada especial. Me voy a decir que podríamos usar algún ataque para no perder mucha vida. Pero si nos quitamos uno nada más empezar el combate... Pues, de hecho, bien. Se ha ido flojo. Mira, otro crítico. Pero ya está. ¿No? ¡Madre mía! Tenido mala suerte con ese. No sé cómo se calcula el daño de estos bichos. Me ha parecido que tienen 10 o 9 de vida, pero... Hemos tenido muy mala suerte con el anterior. Así como uno lo hemos matado de una... El que nos ha costado más... No sé. Ha tenido... Hemos tenido mala suerte ahí. No sé. Para compensar, supongo. Vale, pues no nos ha llegado a pegar. Así que guay. 177, 5 puntos de esto. Y Marl sube de nivel también. Estupendo. Vale, entonces no debería estar el láser de aquí. Efectivamente. Y podemos tirar para abajo. Para... Supongo... Supongo que para abajo. Que veníamos de arriba, ¿no? ¿Esta dónde lleva? Ah. Me pregunto si eso estaba abierto antes. Vale, este pasillo... Sospechoso. Tenemos... Un arma plasma. Que creo que no es para nadie de los de aquí. Lo voy a asegurar. Creo que es para... Sí. Paro en máquinas al azar. Ok. No. Vale, y creo que aquí tenemos que poner el Xavi ese. Sistema de bloqueo de puertas Xavi. Operativo. Inserte contraseña. Entonces es... X, A, B, Y. Ya está. ¿Cómo vamos? Ehm... Creo que estamos... Cerquita de... Ehm... Emergencia. El sistema de seguridad se ha averiado. Hay que escapar de inmediato. Efectivamente no... No hay muchos sitios con los que podamos subir. Vaya. No robo. Deprisa. Vamos. Robo. Robo. Vamos por aquí. De hecho, no puedo simplemente usar esto... Sí. No, no podemos usar los sensores. Tiene sentido. ¡Oh, no! Vale, esto es el boss de esta zona. Estos son mis amigos. R64i, R67i y R69i. Me alegro de veros. ¿Qué haces? Estás defectuoso. Has sido contaminado. Disculpad. Registro de... Fallas. Afirmativo. Un defecto. Soy defectuoso. Subida de nuestra misión. Todos los introsos deben ser eliminados. ¿Acaso era ese mi propósito? No se avergüenzas. Debes ser destruido. ¡No! ¡No, deteneos! Estos son mis hermanos. No nos deja... Ayudarle. ¡Robo! ¡Crono! Están aborreando a Robo. No, no, no me dejan. Por favor, parad. Por favor. Por favor, parad, por favor. ¿Vas a romperte? No, deteneos. Esto es el... Vale, sí. Es el mismo. Pero nada, tenemos que ver cómo lo mochan. Por más que él. Creo. Sí. Robo. Ahora encargaos de los intrusos. Engreídos sacos de circuitos. Nunca os saldréis con la vuestra. Vale. Esto... Vamos a ver. Porque tiene... Tiene... Como veis, están colocadas como en dos grupos. Mierda. Bueno. Igual debería haberme quitado eso, creo. ¿Qué, Marne? Dame... Dame combo. Pues no me de... Vale. Bueno. A ver. Tajo no. Ahora abort... No. Eh... Ciclón. Eso es. Vale. Queremos hacer un ciclón... En cada lado. Entonces no necesitamos con bonina. Porque lo que pasa es que... Bueno. Para empezar nos meten así... Como en fila. Son bastante... Pesaditos. Pero no tienen mucha vida. Pero más que hacen mucho daño. Pero bueno. Se están matando solos. Así que guay. Van como en orden. Es un poco... Un poco raro. Pero... Con tres golpes de Crono deberían morir. Entonces... La primera fila con lo que le hemos hecho... Si Crono vuelve a por ese... Lo mata. Vamos a ir a por la segunda fila. Y alguno igual se muere también. Sí. Nice. Todos. Bien. Pues ya estaría. Cuál es que así misma. Pues acaso. Y con otro ciclón deberíamos poder acabar esto. 600 de oro. Robo. Le han dado una paliza. Ah. Seguía ahí. Creía que vamos a tener que ir a buscarlo. ¡Guau! ¿Qué debemos hacer? Han hecho a Robo Picadillo. Crono. Llevémoslo... Llevémoselo. De vuelta a Luca. Animación arrastrándolo. ¿Puedes repararme? ¿Puedes repararme? Salvar nuestro mundo. No sé a dónde llegaremos. Pero ese es el plan. De todas formas, Robo... ¿Qué vas a hacer una vez te hayamos reparado? ¿Qué voy a hacer? Sí, me refiero a... ¿Qué planes tienes para el futuro? Luca, nadie me ha preguntado eso nunca. Buenos días. Robo, ¿estás bien? Luca, eres increíble. Espero no tener que volver a hacer eso nunca. Luca, he estructurado mi mente. Quiero ir con vosotros. ¿Cómo dices? Aquí no queda nada para mí. Juntos quizás podamos dar a este planeta nuestro... Perdón, a este planeta nuestro... Una oportunidad. Entonces vamos. El portal nos espera. ¡Agarraos los pantalones! ¿Dónde estamos? Si os fijáis, llevamos cuatro miembros en el grupo. Pero... Robo no es uno de ellos. Vale, si no me equivoco... Ahora no lo van a explicar, pero este es el fin del tiempo. Y aquí todos los portales que hemos ido abriendo... Pues van apareciendo. Y podemos teleportarnos a ellos, así que... Bueno, ya veremos qué pasa con eso. ¿Qué es este brillo? No se me ha oscura. ¿Qué es esto? Un punto guardado. Vamos a asegurarnos de que... Se queda guardado. Antes de hablar con el viejo vamos a mirar. ¿Qué es esto también? Esto es obviamente algo. Déjame mirarlo. No puedo. Ah, más invitados. ¿A qué te refieres con invitados? ¿Y dónde estamos? Vaya pregunta. ¿Este es el fin de los tiempos? Por supuesto. Todos los viajeros perdidos en el tiempo terminan aquí. ¿Y bien? ¿De dónde sois? Somos del reino de guardia. Alrededor del 1000 después de Cristo. Bueno, de Cristo. No sé si hay Cristo en el mundo de... De... De crono, pero me imagino que sí. Porque... Yo vengo del 2300 después de Cristo. Cuando cuatro o más seres se adentran en una brecha temporal, según el Teorema de Conservación Temporal, tienden a las coordenadas espaciotemporales de menor resistencia. Aquí. Lo cual significa que solo podemos viajar con tres miembros del grupo al mismo tiempo. Es lo que es la excusa. Recientemente las perturbaciones en el continuo espacio temporal se han incrementado. Demasiados tipos están dejando caer por aquí. Temo que algo esté impactando en el tejido temporal con fuerza. Lo que significa que uno de nosotros debe permanecer aquí. ¿Permanecer aquí? ¿Solo? Es un lugar muy lóbrego. Pero no os preocupéis. Todos los periodos temporales convergen aquí. Podéis visitar a vuestros amigos cuando lo deseéis. Pero nunca podréis viajar en grupos de más de tres. Así que... Uno de nosotros debe permanecer. ¿Quién será, crono? Vamos a dejar a Robo por ahora. No sé si es un gran plan, la verdad. Pero bueno, vamos. Vamos a dejarlos así. Por favor, volved por mí cuando lo requiráis. Dicho y hecho. No lo olvidéis. Pusad el botón Y para intercambiar miembros del grupo. Podemos cambiarlo cuando queramos. ¿Cómo regresamos a nuestro tiempo? ¿Ves esas columnas de luz tan simpáticas? Os trasladarán a distintas eras. Una vez hayáis atravesado un portal, podréis volver a usarlo para regresar aquí. Para regresar aquí, por un portal, acercados a la luz y pulsad el botón A. Pero guardaos el del portal que emana de ese recipiente. ¡Ey! ¡Ey! No os deis tanta prisa antes de partir y de echar un vistazo a la habitación a mi espalda. Vamos a ver. ¿Qué estáis mirando? Soy Espequio, el maestro de la guerra. Desde aquí he visto toda clase de batallas. ¿Cómo me ven vuestros ojos? Espera, esto... Yo me acuerdo de qué iba esto. Pero lo de fuerte y débil, esto no recuerdo. No recuerdo que... Débil. Entiendo. Digámoslo así. Si sois fuertes, me veréis fuertes. Si sois débiles, me veréis débil. Sois fuertes de espíritu. Por eso el viejo os te dio el paso. Mucho antes de que nacierais. Había un reino donde floreció la magia. Todos allí sabían usarla. Mas con el tiempo empezaron a abusar de su poder. La cosa empeoró a tal punto que solo se permitió su uso a los brujos. Pero vosotros tenéis determinación. Quiero decir, la magia necesita del poder del corazón. Precisa fuerza interior. Y se divide en cuatro tipos. Relámpago, fuego, agua y sombra. Tú, el del pelado punk. Tú vas a ser el relámpago. La de la cola de poni será el agua. La de las gafas excéntricas será el fuego. No solo la magia. Todo esto se basa en el equilibrio de los cuatro elementos. Y el que falta no es robo. Es frog. Si no recuerdo mal. Pensad en magia y desde la puerta dad tres vueltas en sentido horario por la pared de mi estancia. Sin desviaros. Vale. Sin desviarnos. Dos. Tres. Y cuantas vueltas. Habría que hacer algo... Aparte de movernos. Estoy en el sentido de las agujas, ¿no? Muy bien. Sí, vale. Ipso facto abracadabra mágico. Crono aprende a usar magia. Marl aprende a usar magia. Luke aprende a usar magia. Acabáis de fortaleceros con magia. ¿Queréis probarlo? Sí. De acuerdo. Vale. Pues te... En los combates contra este sé que daban buenas cosas. A pesar que te da el relámpago. Hostia tú. Que destruyeron. De 14 no está mal. Tú vas a tener que... Curarte para no morir inmediatamente. No. No. Fuego. Muy bien. Creo que tanto Luke como Marl... Son las que maxean... Magia así. Solo por subir de nivel, quiero decir. El caso que creo que... Si no recuerdo mal... Cada... O sea, este lo que pasa es que tiene... Tiene combates por rango. Vale. En plan... Adiós. Vamos a ver. Tenemos... Una de estas. Ah, no. Mira, ya me hemos perdido. Tiene como por rangos. Vale. Entonces, si hubiésemos llegado aquí a nivel 9 o menos... Mira. ¡Qué vergüenza! No te acostumbres. Toma, esto es para ti. Kit refrescante especial de espequio. Una onza mágica. Ah, las onzas. Esos son las cosas que decía. Y 5e3. Yo soy el maestro de la guerra. Vaya. A veces hasta yo me doy miedo. Sois muchos. Traed a los nuevos a conocerme. Vale. Entonces. Primero... Vamos a asegurarnos. Creo que estamos... Si, estamos a full. ¡Ey! Espérate un momento. ¿O eso te ayuda? Sí. Estoy listo, Crono. Vamos a quitar a... Luca, por ejemplo. Un momento. Y vamos a ver si... Si nos dice algo espequio. Sobre este. Eres el juguete más grande que he visto nunca. Eres un ser inerte. ¿No es cierto? Sin embargo, tienes una gran fuerza. Ya que no puedo medir tu carácter anímico. No podré darte ninguna magia. Pero tus armas láser bastará. Pueden infligir daños de tipo sombra. Eso es. Bueno, buscáis entrenamiento. Sí. Pero... Tiene que haber aprendido magia primero el otro. Igual tenía que hacer... Ah. Bueno. El caso es lo que decía. Que uno de los motivos para ir con muy poco nivel... Es que puedes llegar a este a nivel... Menos de nueve o nueve. Creo que no es el máximo. Tiene otro aspecto. Vale. Si no tienes... No tienes lo tuyo. Así que vamos a usarte a ti para curar. Y algún objeto que no sé qué es. Pero la mayoría de gente, pues como yo, llega con más nivel... Y entonces, pues no te lo puede dar. Hay más motivos para ir con nivel bajo. Vaya. Vale. Vale. Creo que algún personaje... Vamos a curar a la crono. Tiene el curado a Mar. Ahora que lo pienso. ¿Cuánto curas? ¿113? Está mal. Vaya, por Dios. Nada, no debe quedarle mucho. La cosa es que experiencia no nos da. O sea que... Ya está. Va a salir mejor que la anterior. Segundo. Yo soy el maestro de la guerra. Mira, soy el maestro de la guerra. ¡Jajaja! Vale, ya está. No, no era esto lo que quería. Lo que querían... A ver. Creo que tenemos que tocar las esquinas. Para que cuente. Creo que no hace falta vencerle, vale. No. Yo soy el maestro de la guerra. Vale, espera. Vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Es que no sé si puede aprender magia como tal. Uno. Dos. No me acuerdo de esto, vale. Sé que... Creo que luego tenemos que hacerlo otra vez, pero... Voy a asegurarme. Voy a hacer cuatro. Vamos a ver si dice algo. Si no dice nada... No. Vale, pues ya está. Ha dicho hacer daño de sombra y ya está. Supongo que es... Simplemente está diciendo eso es lo que hace tu arma y ya está. Entonces, lo que podemos hacer ahora es venir aquí, pulsar cambiar... Uy. A ver. Bueno, igual en esta zona tenemos que... Que hablar. Madre mía, que he subido. Vale. ¿Qué te cuentas? Bueno, bueno. Cierta gente que vivió hace mucho, disfruto de poderes tales. Sé que ahora ardeis de ganas de recorrer el tiempo de principio a fin, pero antes debéis volver a vuestra era. Y daos prisa. Cuanto más permanezcáis aquí, más os costará cambiar aquello que ha de cambiarse. Dejaos caer cuando paséis por aquí. Ese portal lleva a 1999 DC. Conduce el día de la voz. Utilizadlo solo si estáis buscando acortar vuestra vida. La voz os ayudará a salir de este ciclo mortal. Aquí no hay nada. Vale, pero... Bueno, pues ahí tenemos la opción de tener el primer final del juego. Vale, puedes simplemente vencer a la voz. Es jodido, porque tienes que hacer todo. Porque eres un jefe de... Son varias fases y demás, ¿no? Entonces, si lo haces ahora... Puedes... Puedes... Vencer en cuanto a... Desde aquí, básicamente, desde este momento en adelante, podemos... Podemos sacar un final cuando queramos. Entonces... Vamos a ir un momento. No a ganar. Vale. Si no... Bueno, de hecho, podemos sacar dos finales. Vale, pero hay uno... Hay uno... Que creo que eso lo podemos sacar ahora. Va, a ver. Ya dije, todos los finales buenos son básicamente el mismo final. Cambian... Cambian un poco los personajes que se han hecho, pero no es que... ¿Qué? ¡Dios mío! De hecho, creo que si vences aquí... Es un final un poco mierdoso. Mi madre. Lavos. Crono, ¿qué hacemos? Sigue el pitando para la luchar. ¡Let's go! Tienes razón. ¡Pordoan y los otros! ¡Qué juventud más corta! Creo que son como cuatro fases o así. Lavos entra en modo ataque. Vale, tenemos... La parte izquierda restaura puntos de vida. Chas. ¡Toma! ¡El poder de la magia! Cero de daño. Muy bien. Está bien saber eso. Como veis, hay también una parte derecha. Que no sé cómo los llaman aquí. La verdad, no me he fijado. Simplemente partes. Ah, mira, ya está. Bueno, es mucho daño. No vamos a curarnos, ¿vale? O sea, no... Vale, entonces ahora podemos pegar aquí a gusto. Muy bueno a gusto. Eso es, pero nos devuelve. Debería haber dejado la parte derecha. Ah, mierda. Ah, mierda. Bueno. Capé de modo de ataque. Son bosses que hemos ido haciendo. Los tres pueden no irse para un ataque delta. Vale, eso es más doloroso. Y esto era lo que hacía el boss. Que no lo llegó a hacer porque primero nos cargamos a los robotillos. Vale, pero ahora debería aquí matarnos prácticamente. Entonces no nos hizo los counters. Solo quedas tú. Y bueno, nos mata la voz, ¿no? Y entonces... Si no me equivoco. Vamos a ver, pero igual me equivoco. Pero estoy bastante seguro. De que esto es un final. No es solo game over. ¡Ataque directo sobre Truss! ¡Ay, madre mía! ¡Calma! ¿Qué tal por ahí abajo? Mal. Parépolis, Choras, Medina. Todos han sido destruidos. ¡Director, nos atacan! Pónganse a cubierto bajo el domo refugio. Director, señor, deberá venir con nosotros. No hay tiempo. ¡Moveos! Sí, señor. La voz. Más, el futuro se opone al cambio. Si no recuerdo mal, en inglés dice... But the future refused to change. Y creo que eso luego está cambiado en las versiones... O sea, creo que... But... El but... Creo que lo... O sea, el pelo del principio. Creo que sale en la versión original de Super Nintendo, pero luego nos salen en las siguientes. Vale. Entonces, la cosa. Probablemente... Se pueda vencer a la voz ahora, directamente. ¿Vale? Pero... No lo vamos a hacer. Porque, bueno... De todas las cosas, es un poco... Es spoiler... El combate contra él y demás. Y yo entiendo que esto... En principio es un poco más como... Para el New Game Plus. ¿Vale? Porque tienes... En este juego de New Game Plus. Entonces... Llegas aquí a tu areche. Y pim, pam, pum. Te lo vences. Y tienes un final un poco rarito. Pero... No es... No es que sea... Pues eso. Súper... Increíble. Bueno, bueno. ¿Cuánta... Cierta gente? Sí. Si le dice ganas... Vale. Vale. Bien. Pues nada, nos vamos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Podemos mirar cada uno? Pero no me lo sé. Tenemos tres. Ah. Monte Místico... No. Domoproto. Y... Aldea de Medina. Creo que queremos ir a Medina. De hecho. Creo que es el... Entonces, vamos a venir aquí un momento. Vale. Lo que podemos hacer... Es abrir... Claro. Eso es. Vale. Aquí estamos, ¿no? Esto es donde acabamos de estar. Lo que podemos hacer es abrir el portal del 600. ¿El 600? Sí, el 600. El bosque. ¿Recordáis que había un portal que usamos para venir... ¿Para venir aquí? ¿Aquí vinimos a través del 600 o del 1000? Ya lo acuerdo. Pero bueno. Desde aquí... Lamentablemente tenemos que cruzar otra vez. Lamentablemente. Lamentablemente. De hecho, creo que de aquí podemos sacar una onza. La onza... Una de las onzas de velocidad que es... Que es interesante. Pero... No sé. Creo que es cuestión de conseguir... Una puntuación. Mierda. Justo cuando iba a lanzar... Estaba delante de mí. Cuando iba a usar el... El... El turbo. Mierda. Y que además quería hacer... O sea, se lo he puesto aquí porque este es más fácil. Igual le hace falta el otro. No lo sé. Bueno. Pero eso. No sé... No sé cómo hacer que esto dé más puntos. Creo que con los 700 o 800 puntos que hemos sacado... No nos... No nos sirve mucho. O sea, estamos lejos. Si alguien sabe exactamente cómo... Cómo es la movida esta. Sí, ya lo miraré. Pero bueno. No. 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 Eso era lo que quería hacer antes. No sé. ¿Me has ganado? No lo entiendo. Vuelve a desafiarme cuando quieras. Vale. Entonces tenemos un montón de... Creo que hemos sacado más, de hecho. O 833 era... Eso. El primer tipo de carrera... Sí. Vamos a dejar el otro. No. Es que te lo había dicho que sé. Bueno. Nos vamos. ¿Algo más que quieras decirnos? No. Vale. Entonces nos vamos. Y vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Podemos entrar aquí en el domo este. Nos hace falta... Ahora sería un buen momento también para hacer las alcantarillas. Vale. Esto, por suerte, es un viaje de una sola dirección. Y ahora los mutantes deberían ser facilotes. Pero así le damos... Bueno. También eran facilotes antes, ¿no? Pero quiere decir que... Los 300 de vida deberían durarles menos. Ay. Tengo que ponerle el arma a Luca. Que no se me olvida. Antípodas. A ver, Luca. Es un subidón de... De esto. ¿Cómo es eso de antípodas? ¿Dónde están? Aquí. Es entre vosotras dos. Ataca a rivales con antípodas. Ok. Auténticas antípodas. Les tira. Fíjate. Pregunto si... ¡Oh, no! Tiene que haber ido por el mutantero. Es... Es... Menos coñazo que estos. Va a ser igual. Podemos usar... Un tiro vórtice ahí. Y creo que ya está. Sí. Otra vez. Otra vez. Bueno, ahora también podemos hacer... De hecho... De hecho... Podemos hacer esto. Y creo que también cuenta. O sea, también es suficiente para matarlos. De hecho... De hecho... Creo que podemos sacar... Más... ¿Puedo evitar ese? Puedo evitar ese. Vale. A las ratas... Ladronas. A ver si podemos evitar... Ups. Me he chocado contra ese. Creía que tenía más hueco. Pues creo que podemos sacar... De hecho... Más portales... Porque... Debería ser también... No. Ah, sí, sí. Claro. Claro. Está el del bosque. Y está el de... El de los acantilados. ¿Podemos evitar esto? Podemos evitar esto. Bueno. Estaba ya en mi casa. Pero vale. Justo toda la vida. Maravilloso. Sí. Tiene que haber matado primero a las otras. Bueno. No. Es igual. Bien. Crono sube de nivel. ¿Cómo se salía de aquí? Madre mía. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo evita todo? A ver. Joder. Este... Este no lo puedo evitar. Podemos hacer un ciclón y ya está. Tampoco. ¿Sería que con este solo me pego a esos tres? Bueno. En cualquier caso. Da gusto. Da gusto haber subido unos pocos niveles y reventarlo todo. Vale. Ya estamos. Eh... Podemos hacer... Espera. Demo Bangor. Este es de ese, ¿no? Este es el... ¿Esto cuál es? Tran. Vale. Este es el que tiene gente. Buenas. ¿Tienes dinero? Sí. Llamas a este dinero. Bueno, tengo algunas cosas. Vamos a comprarte en... Vamos a venderte, de hecho. Esta. Estos son los que nos sobran, ¿no? La zastaño. Ay, sí. Tengo la onza mágica. Que no la he usado. Solo vale cinco. Automática. Vale. Eh... Pues... 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 Vamos a dársela a alguien. Magia más uno. Eh... Vamos a dársela a crono. Porque, como digo, Estas dos... Pues... Ganan el poder. Aunque al mismo tiempo, También tener... Tener el... Tenerlo más alto... Es igual. Tampoco es que este juego requiera mucho min max. Del cual estamos jugando. Pero esto... También lo podemos. Eh... En cualquier caso, No queríamos estar aquí. Pero ya que estamos... Sí, que se han lento. ¿Algo más que nos cuente esta gente? Reina, que me hablas, no. Es que decir, Igual... Igual reaccionaban a lo que hemos hecho en... Aquí. ¿Os imagináis que cada vez que volvemos... Las cosas estuvieran como... Como las dejamos? O sea, no como las dejamos. Como cuando vinimos la primera vez. O sea, que volvemos exactamente al mismo punto. A la misma entrada. Daría una narrativa curiosa. En plan... Vuelves... Cada vez que vuelves al... Sitio este, pues tienes... Vale, y eso nos ha abierto este aquí, ¿no? Al bosque de guardia. Eso es. Que era donde nos habría llevado normalmente... El teleporta aquel. Y entonces ahora aquí podemos abrir... Si por lo que me gustan... Podemos abrir por aquí. Más adelante se ha ido en camino. Estoy bastante seguro de que en inglés... Ese mensaje dice lo contrario. Dice... Ahí están. No los perdáis. Mierda. No podemos... ¿Podemos hacerlo ahora? No hay escapatoria. Quietos. No podemos pegarnos con ellos. Quietos. No hay escapatoria. No, nos obligan a venir aquí. En esta secuencia otra vez. ¿Podemos hacerlo? No, supongo que es lo que hay. Pensando si hay algo más. Pues nada, tenemos... Ya te digo. Tenemos... No, ya te digo. Tenemos un par de opciones. Podemos venir aquí al monte místico... En el 65 millones antes de Cristo. Pero estoy bastante seguro de que... No es lo que queremos hacer ahora. Pero no me acuerdo. O sea, yo creo que ahora queremos venir aquí. A la aldea de Medina en el año 1000. Vas a Medina. Es que creo que no podemos hacer nada en el otro lado. Ahora mismo. De el armario. ¡Ey! ¿Habéis salido del armario? ¡Marchaos de aquí! ¿Quiénes os creéis que sois? Entrando y saliendo a todas horas de nuestro armario largo. No, solo quería mirarlo, no quería... No quería entrar. Quería señalar que efectivamente se queda ahí, en el armario. De hecho, a ver, bueno... No, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos para allá. A la indecisión. No sé si podemos sacar algo de aquí. Pero bueno... Un momento. Los ancestros de los místicos que perdieron la guerra frente a los humanos fundaron la aldea de Medina. La mayoría de los místicos están resentidos hacia los humanos. Tened cuidado. Hay un tipo raro que vive cerca de la gruta de las montañas al oeste. Tal vez disfrutéis de su conversación. Gracias. ¿Por qué eres tan simpático? Se supone que los místicos no se llevan bien con los humanos. Los humanos combatieron a los místicos hace más de 400 años. Mi lema es perdonar y olvidar, pero muchos no parecen estar de acuerdo. Bueno, pues aquí estamos en Medina. Que es... Básicamente estamos como en la... La versión opuesta de... De... De la aldea... Del principio del juego. No tengo nada para vender a humanos. Marchaos de aquí. Implorar. Bueno, sabroso todo. Jefe, dales una lección. Uf. Ups. Bueno, quería matar a toda esta gente. Solo quería comerciar. Vale, sigue vivo. ¿Derrotaron al jefe? ¡Bestias! De acuerdo, os venderé algo. Vale, tienes algo que quiera. Vaya. Ah, 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 ah. MG, mágicos. Vale, 65. Claro, lo ofrecio por... Ya. Ya. Están bien los objetos. 2200. Megatónico por 65.000. Sí, o sea... Vale. ¿Pensáis que voy a rebajar el precio a un humano? Bueno, ya veremos qué pasa con esto. En cualquier caso eso, es como la ley al principio, pero al revés, ¿no? En la posada no sé cuánto los cobran aquí por descansar. No hay habitaciones para los humanos. ¡Largo! Implorarles. Ahí baja la voz, ¿vale? ¡Quedaos! O no, tenemos que enfrentarnos a todo el mundo, por lo visto. Pero los pobres son nivel bajillo. Madre mía. ¡Surik! ¡Ayuda! 200 oros por noche. Pues no, la verdad es que no. No quería. Las lo van a enseñar. Vale, bueno. Nos han dicho dónde ir, de todas formas. No sé si tenemos... ¿Hacemos la casa del alcalde? O si Octavo usa la fama de sus antepasados para dárselas de jefe. Este trabajo es despiadado. Soy Osi Octavo, líder de la aldea de Medina. Mis ancestros sirvieron al Gran Magus. Oh, Gran Magus, ¿por qué no exterminaste la raza humana de hace 400 años? Pero no nos pegamos con él. Una bestia vive en las cavernas de la montaña al oeste. Solo la magia le hace algún daño. Aquellos que no posean magia encontrarán difícil adentrarse. Bueno, será mejor que vuelva al trabajo y me organice antes de que me vea Osi Octavo. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Una onza mágica? ¿Estáis para quién es? Vale. Y tenemos esto que iba llevando la atención aquí un rato. Es la feria del milenio, pero al revés. Pero no, que si la extrañas a Almodia. Está el Magus. Salve, señor Magus. Salve, señor Magus. Salve, señor Magus. 400 años han pasado desde que Magus comandara a los místicos y librara la guerra contra los hombres. Cuando Labos despierte, todo hombre estará condenado. Muah, ja. Eso te parece que hay relación entre Labos y Magus. Labos? Labus. Labos y Magus, no. Labos y Magus. Eso es. Tan bruto como la creación de Magus, el poderoso... Labos. Despierte de su largo sueño. La raza humana estará condenada. Vale, y esto es... Parece que Magus vivió hace 400 años. En el 600. Me parece. Hace mucho. Vale, creo que ya hemos visto lo que dicen todos. Es mucho menos divertida que la feria del milenio, debe ser. Entonces queremos ir hacia las montañas del oeste. Y creo que... Creo, creo. Vamos a mirar este hogar. No, este no es. Ah, es esta casa ahora que busco. El Lard de Melchor. Ah, hola. Puedo ofrecerte un arma. Este es el que... El que decía que vivía... Sí, me gustaría comprar una. Ahora tenemos la katana roja. Baje más dos. Y un par de jugones de titán que son baratillos. Y vamos a comprar unos tónicos que hemos gastado unos cuantos. Vamos a comprar 22 y vamos con 50 por la vida. Armas. Si no existiera el mal en este mundo, no habría necesidad alguna de armas. Una triste verdad. Este era el que nos decía... Sí, me había olvidado. ¿Qué es lo que nos han dicho al venir aquí? Nos han dicho, oye, está el pavo este. Si queréis ir a... Hablar con alguien de los vuestros. Creo que no tiene nada aquí en el sótano. No podemos leer, ¿no? Tiene un montón de armas, eso sí. Ay, si no existieran las armas. Tiene el sótano lleno de armas. También es verdad que viven en una zona peligrosa. Vale, y aquí el objetivo es entrar en la cima de Hecrán. Pero esto lo haremos el próximo día. Lo que vamos a hacer va a ser guardar aquí fuera. Y... Bueno... Un poco vamos hilando, ¿no? La historia ya. Tenemos que hace... Que en el año 600... Magus... Lideraba a los místicos. Monstruos, vaya. En su guerra contra los humanos, perdió. Pero creó a Lavos. Que en 1999 destruye la Tierra. Bueno, no destruye la Tierra. Pero... Destruye la civilización humana. Eso sí. Y en el 2300 las cosas están muy mal. Por algún motivo podemos ir al 65 millones antes de Cristo. Así que... Ya veremos qué relación tiene eso con... Todo. Si es que... Tiene alguna. En cualquier caso, espero que estéis disfrutando de la serie. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Crono Trigger. Y hasta entonces, como siempre... Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!